este perrito se llama el jackson es un perro cocker spaniel es un perro que tiene ya va a cumplir 14 años y está entero todavía es un poquito huevoncito porque pues ya está rucón pero él tiene planes como un cachorro de un año verdad mi jackson él ha recorrido todo el país conmigo conoce todo el norte zacatecas durango todo ellas mazatlán sonora la baja cruzado en ferry en una transportadora andado por todo el sur campeche este mérida sabancú y champotón conoce todo lo que es oaxaca sierra juárez y abecía conoce todo chiapas es una belleza es conocido como el famoso jacksonville ya viejito pero siempre me acordaré de mi perrito que todos se pueden ir como dice la reflexión todos se pueden ir se puede ir el sol se puede ir el agua se puede ir el frío todos se pueden ir pero tú no te vayas